Atención Otra vez le quedaba a Soñora Xavi también, compite Traba fuerte Frank Fabra Después hay falta Es contra un Colombia B Sí, pero también hay que entender que el equipo de los Estados Unidos No presenta sus mejores figuras Después de esta comentamos A ver si puede entrar Nicolás Hernández Estaría haciendo su debut El árbitro agregó 3 minutos, mismos que ya se jugaron Entonces creo que se puede quedar con las ganas Este chico Hernández Va saliendo otra vez nuestro querido compañero Uno de los integrantes de Balón Dividido ¡Gracias! 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 en la esquina de la balpec Torres, aquí tiene que apagar el incendio Maca Maca para Daniel Ruey Independiente Santa Fe, la presión alta Sin embargo, insiste, Daniel Ruey falta En este arranque del compromiso Obviamente pide que sostenga mucho más el equipo Para poder darle oxígeno ahí a la mitad de cancha Atentos con Walbert Pacheco que tiene problemas en uno de sus tobillos Daniel, otra ruptura hacia adentro Todo arranca por izquierda de Misionarios Aquí busca el cuadro de Gamero Aquí venía Daniel Ruey El pase venía para Maca Daniel, 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 ¿cómo termina? ¿Cómo termina la 15 de Israel? El empate parcial del Deportivo Pereira En este primer tiempo ante Millonarios En ojo monumental de Gamero Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Vamos a romper el Colombia y el mundo Numeral La liga por Wynn Háganse sentir Va Millonario Va Ruiz Desestabilidad El jugador Gil Balón que va a surtir ahora Pereira En la apertura ahora para Daniel Ruey Intenta conectar la plata Zona media Ahora Bertel por un costado Amaga Bertel, Bertel, Bertel Que quiso meter allí para Ruiz Bien, venía Giraldo Cayó para Ruiz Que está picante hoy Y se quitó de Va a abrir para Ruiz Para Daniel Lo tiene Daniel Tucundo para Luis Carlos Viene el remate Que buena combinación Daniel Y se trabó Y me parece Ah, si se acomodan cuatro En la parte de atrás del equipo Santa Fe La tiene Daniel Ruey Daniel Ruey con la pelota Intenta central Engancha un hombre que ve para la marca Cerrando atrás enamorado Recupera la pelota Moreno El balón no queda para McAllister Se va al número 29 Sale atrás McAllister Silva Al auxilio Y gana la pelota Abre por el sector izquierdo Ayuda en ese pobre hombre Está diciendo Maca El balón queda de nuevo Atrás para Daniel Daniel Ruey tocando para McAllister Tuca McAllister Silva La pelota tiene el camino Las posiciones Después veremos la próxima fecha Para que se progame Porque es en festivo Este fin de semana Daniel Rival Al final cambio de plan Está jugando entonces García Ruiz Enganchó Opa Y pasó de largo El hombre que no está marcando Y muestra la pelota Se cae Según el árbitro A Ginás Ginás la va cruzando Para Daniel Ruiz La pide Larry Escapó con el control El número 10 Larry ahora sí se apoyó En Bertel Pero se equivocó Es que la cruzó McAllister Silva Jugando rápidamente Anticiparon a Bertel Taquito Y regalito Y regalito Para el Pereira Azul Haga buena reacción De la amistad izquierdo El equipo pereirano Atención con este movimiento Quedan 3 minutos Señores Está perdiendo Millonarios A través de Larry Vázquez Vázquez Pone el pase por dentro Engancha bien Daniel Felipe Ruiz Se está acelerando Pelotas acá Desde el fondo Por Bertel Bertel para Ruiz Ruiz que quiere encarar Entre dos Por allí Rápido Acá no encontró pase Con el pie Con la mano Logra Ruiz Conectarlo Viene Ruiz Se hace respetar Allí la posición Bien Ruiz Logró girar Y mete una pelota Para McAllister Relato sobre el minuto 61 del compromiso Esto está Cero para Junior Cero para Millonarios Lucha Daniel Ruiz Ojo que corre Gómez por el sector izquierdo Lo vimos Gómez corre Está habilitado Para hacer diagonales Para que los laterales Millonarios salió muy bien En el segundo tiempo Salió inclusive Mucho más atrevido Yo diría que muy Muy agresivo A Juno le está costando El inicio De esta segunda etapa Voy a arrancar Daniel Ruiz Pica Bertel Por el sector izquierdo Lo va acompañando Bertel Lo va acompañando Bertel Sobre el centro San Luis Carlos Ruiz Vete la pierna Pajoy Con la recupera Millonarios Que ahora Reacciona Y se viene Israel Alba Ruiz Que muestra la pelota Toca hacia adelante Mape Y salida Vuelve a ponerla en duda La gente de Junior Y apareció Zambuesa Y ahora aparecía Falta de Fabián Para Omar Bertel Para levantar Viene el centro de Bertel Viene el centro de Bertel Toca la pelota corta De Cando Para Daniel Daniel La para Daniel Ruiz Pisa la pelota Dos hombres para la marca Se cayó Daniel Ruiz Saliendo Beruto 41 Omar Bertel Tiene la pelota Abre por secundar Izquierdo para Daniel Daniel Ruiz Para levantar Tiene que devolverse Un poquitico Autento para la marca Posada Que patadón Le metió Posada Levanta la pelota Jeeves Están Longe Duane Gracias.